¿Qué es la convocatoria de la Mesa Municipal de Seguimiento del Embalse de Oyola? ¿Qué es la convocatoria de la Mesa Municipal de Seguimiento del Embalse de Oyola? ¿Qué es la convocatoria de la Mesa Municipal de Seguimiento del Embalse de Oyola? ¿Qué es la convocatoria de la Mesa Municipal de Seguimiento del Embalse de Oyola?